Y seguimos en la ciudad de Juliaca, y yo lo quería conocer acá ahora mismo, porque está en boca de todas las artistas folclóricas, y dice, ¿Quién es el popular chaleco? Tú decías, chaleco, chaleco, y ya lo conocí en persona, aunque yo siempre lo he visto, tocando el bajo en varios grupos, y ahora con su propia agrupación. Alumbra. Alumbra. ¿Cómo está, maestrado Álex, el popular chaleco? ¿Cómo está, don Julián? Primero agradecer a Dios, a su persona, ¿no?, por el tiempo que usted está dedicando, de repente, en este momento, a este humilde proyecto que es Álex, el popular chaleco, y su palumbra, ¿no? Qué feliz, de repente, de ahora pertenecer a la familia que es full ritmo, perdón, gracias a usted, don Julián Peña. Los bolivianos dicen ritmo, ¿no? Para, para, en Bolivia. No puede salir, ¿no?, pero es full ritmo. ¿Y en Bolivia, cómo así? No, 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 no. No, pero en Bolivia te quieren bastante también, ¿no? Sí, escucha, la verdad, muy agradecido también, ¿no?, a los grupos que estuve, empecé con Sociedad de Juliaca, bueno, participé también en lo que es Coralí, a mi amigo Cliver Fidel. Coralí se puso tu bajo ahí, ¿no?, todo el mundo decía ese bajo de Álex, se desempone, ¿no? Sí, después también, ¿no?, tuve, y digo, ¿no?, tuve el orgullo, ¿no?, de pertenecer a lo que es el grupo de Lidios, de mi amigo Hugo David. Que va a festejar su aniversario en Lima, el 31. Le deseo mucha suerte a mi amigo, ¿no?, que sea un éxito su aniversario. He escuchado los temas de Alumbra, ¿no?, y es un estilo, como tú dices, neto sureño, ¿no?, la onda sureña, ¿no?, que nace acá en la ciudad de Juliaca, ¿no? Claro, bueno, la música que ejecutamos, ¿no?, en Alumbra es como en la cumbia sureña, ¿no?, algo muy neto de acá de Juliaca. No piensas fusionarlo, no piensas arreglarlo, nada, nada. Y eso en el futuro, ya veremos en el futuro qué se puede hacer. Ya, sí, están interesantes los temas. Sí, pues, don Juliacito, ¿no?, solamente ahora con la bendición de Dios a seguir adelante, y gracias por su apoyo, ¿no?, y a seguir adelante con toda la gente de Bolivia, y gracias a los amigos que siempre están pendientes día a día, y apoyan lo que es este humilde proyecto de Alex, el popular chaleco, ¿no?, y su grupo al hombre. Maestro, ¿y cuál es la inspiración, cuál es la fuente de inspiración para todos estos temas que son, es la realidad, ¿no?, la vida que has... Más que todo, la inspiración a todo esto es, no va a pensar que es mi vida, ¿no?, a veces es un poco bien complicado ponerse en el lugar de muchas personas, ¿no?, y yo quiero decir a todos, ¿no?, no pensemos en uno mismo, siempre pongámonos en el lugar de otra persona, que puede pasar muchas cosas, como dice un tema, ¿no?, hija, volveré por ti, el tema mujer infiel, el tema que lloré con mis hijos, el tema sinvergüenza y muchos éxitos más que son de mi propia inspiración. Acá estamos, pues, en la oficina de tu compadre, Roy, el único, el fotógrafo, las estrellas. Y cumpita Roy, ¿no?, agradecerme al apoyo de Roy Studios, ¿no?, que la verdad me tendió la mano de... muy grande, muy grande, y soy muy agradecido por Roycito, que siempre cualquier favor que yo le pido, nunca me debo, siempre, Alex, sí, a cualquier hora sí, sí, es ahí. Muy agradecido por todo el apoyo a las diferentes amistades. Alex, tú me dijiste, no quiero... Tienes perfil bajo, pero ya todo el mundo sabe, al menos en el ambiente artístico del folclore, del guayno con teclado, tú estás componiendo buenos temas, de varios... No hay que mencionar nombres, pero hay buenos temas que son tuyos. Sí, la verdad, este... no sé que ahora me estoy inspirando, ¿no?, en algunas cosas de la vida real, ¿no? Y bueno, simplemente estoy apoyando y dando parte de mi inspiración convertido en música a diferentes artistas que no voy a mencionar nombres, ¿no? Y me siento muy contento, muy contento de poder componer tenistas, ¿no?, tanto como para folclore y tanto lo que es para mi grupo Alex y su grupo Alumbra. Y en todo el sur estás trabajando acá, sobre todo en todo Puno. Sí, más que todo trabajo en lo que es en el sur y más que todo en Bolivia. Bolivia. ¿Recordes todos los pueblos de Bolivia? Sí, todo. Bolivia me lo conozco de... Ah, mira, qué interesante, ¿no? Sí, bueno. Y a Chile también ha sido a Chile. Sí, a Chile, Bolivia... Brasil. Argentina. Argentina me falta. Te falta Argentina. No quiero mentir. Pero así con mis anteriores grupos viajé, ¿no? Todo lo que es Bolivia, Chile, Argentina, Brasil. Bueno, ahora con mi humilde grupo lo que es Alex y su grupo Alumbra. Recién estamos, ¿no? Este, lo que es Bolivia, Chile... Ya dos años, dos años con el grupo Alumbra. Dos años con mi grupo. Hay temas ya en YouTube, hay videos que has hecho. Sí, en YouTube les invito, ¿no?, que pueden visitar Alex y su grupo Alumbra. Pronto en Lima, pronto en Arequipa, Ayacucho, que también gusta de la cumbia sureña. Se lo dejo a Dios. Se lo dejo a Dios. Se lo dejo a Dios. Vamos a apoyar a Alumbra. Si me lleva o no me lleva, depende de Julián Peña. No, depende de los promotores. Y yo pienso que esta música está muy buena. Desgraciadamente en el Perú a veces no apoyamos que se cierra la puerta. Por ejemplo, yo veo en los canales de televisión de Lima que no hay música peruana. Puede ser cumbia norteña, sureña, del centro, pero en Bolivia no pasa eso, ¿no? Por eso dice el dicho, ¿no? Nadie es profeta de su tierra. No, pero ya hay que acostumbrar, hay que ser profeta en nuestra tierra. Valoran nuestro humilde arte que hacemos, valoran bastante, bastante, y es por eso que nosotros seguimos adelante. Gracias a la gente boliviana, ¿no? Y de parte de Full Rimo agradecemos a todos los bolivianos por escuchar, por valorar nuestra música. Sí, pero ojalá, ¿no? Y también un saludito de repente a mi amigo Walter Asensio, ¿no? Que la verdad me tendió en la mano en lo que es en la ciudad de Lima. Y yo simplemente digo, ¿no? Se lo dejo en manos de Dios que alguna vez, nunca es tarde, estaré presente en lo que es en el país de Perú. Ya, Alex, y para terminar, Alex, no es la primera vez que te vamos a entrevistar, siempre, ojalá, que siempre haya varias oportunidades, ¿no? Quiero preguntarte, ¿por qué chaleco? Mentira, ¿no me dijiste? Uy, bueno. Así, en pocas palabras. En pocas palabras, eso de chaleco, no es de ahora, ¿no? O era chaleco antes, trabajaba como chaleco. No, eso de chaleco que viene de años, ¿no? Hace, bueno, hace brevemente, cuando era niño utilizaba bastante, como ves los niños, como que, cuando utilizas ropa larga, como que te incomoda, ¿no? Ya. Yo siempre utilizaba mi chalequito, y todo más chalequitos. Hasta ahora usas chaleco. Sí, hasta ahora. ¿Qué? ¿Qué? Estoy haciendo nada de mi chaleco. ¿Te das cuenta de chaleco? Se da cuenta, ¿no? Entonces, siempre, entonces, mi tío por eso me decía, ¿no? Puro chaleco. Puro chaleco. Llámalo al chaleco, decía. Entonces, y miren, ahora, escucha, que no sé, siempre digo, gracias a Dios, este chaleco, simplemente es partícipe de este mundo del arte, ¿no? Y por eso, ahora digo, ¿no? Que es Alex, el popular chaleco, y su grupo Alumbra. Qué bueno. Evidentemente que dice Alumbra, ¿no? Porque Alumbra, que dice Alex, L de López, U de Un, M de Músico, B de Bien, R reconocido, y A actualmente. Eso es Alumbra. Gracias maestro, y que sean los éxitos, y despídete para Full Ritmo, para el Perú y todo el mundo. No, a usted don Julián, este, gracias por la oportunidad que me dio el día de hoy, este, muy contento, muy feliz, que por lo menos sería un tiempito de darme la llamadita, ¿no? Y estar presente hoy, y saludar a Full Ritmo, y a mi compita Roy Studios, a seguir adelante, ¿no? A seguir con los éxitos, que pronto ya se vienen ahora, no estoy preparando unos temitas, 2017, y espero que sea al agrado de toda la linda gente, de Bolivia, Chile, Argentina, por favor, en Perú, ya, Perú, no te acepten, ¿no? Gracias maestro, a seguir adelante, a seguir adelante, te hagan aceptar, no te preocupes, gracias, suerte, éxitos.